Al dar la bienvenida a los estudiantes del ciclo escolar 2018-2019, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, destacó que lograron su ingreso gracias a su empeño y dedicación. En el Salón Juárez del Centro Cultural Tlatelolco, señaló que en los dos subsistemas del bachillerato se incorporaron 34.000 estudiantes de los casi 200.000 aspirantes que eligieron la máxima casa de estudios como primera opción. En la ceremonia, en la que estuvieron presentes los exrectores Pablo González Casanova, Octavio Rivero Serrano, Francisco Barnes de Castro y José Narro, Enrique Graue expuso que el compromiso de la UNAM con las necesidades de educación superior del país no es nuevo. Abundó que en la última década la matrícula de la institución ha crecido en casi 10.000 estudiantes de primer ingreso, lo que representa el total de alumnos que atienden algunas universidades estatales. El rector también destacó que este año, la UNAM recibe al estudiante más joven en toda su historia, Carlos Antonio Santamaría Díaz, de 12 años, quien se hizo acreedor a ello por sus conocimientos y en estricto apego a la reglamentación universitaria, Notimex. Goya, 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 Jesús, Jesús, Clara, Jesús, Jesús, Clara, Goya Universidad.